No sé qué pensar Y acá se viene pesado No sé, no sé, no sé Tiene mucha fuerza cada vez que lo acelero Se ha hecho un pego, la superfunciona filete en esta escalamina ¡Cachate! ¡Fondo! ¡Permiso! ¡Disculpa! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Loco! ¡Oh! 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 ii jejejiji uah que lindo gachote como me piste a esta uuuh serio Eso no fue a propósito. ¡No! ¡Doblé el disco! Esto salió pésimo. ¡Cáchate! Estaba seguro que un alicate va a ser necesario. Quizás podemos seguir andando. Esto fue realmente malo. No fue intencional. Claramente. Suficiente para mí. Siento el doble en la manilla de freno cuando freno. De hecho me separan las pastillas. Pero se puede frenar. Tengo que cambiar el disco apenas pueda. ¡Woo! ¡Santiago de Chile! Oye, buena. Yo por fin te conozco gracias a ti. ¿Estás en esto? ¿En serio? Hace un año. ¡Ah, qué estilo! Solo montarlo porque ya le cambié la cámara. Ah, solo montarlo. Ya está listo. Ya mira, la técnica. ¿Cierto que te falta todo este pedazo? Sí. Y se te está haciendo súper duro. Está más duro que la cresta. Pero está duro porque si tú te fijas ahí... Mira, fíjate en esta bici. Tenía esta línea. ¿Cierto? Por todo el contorno. Esa línea significa que el neumático está montado por el lado de acá de la llanta. porque las llantas por el medio son así, por ponerte un dibujo fácil. Entonces, el neumático está montado acá en el borde, los dos. Claro. Y monta por todos lados. Para tú montar el neumático más fácil, tenés que bajar ese borde acá abajo. Ah. Mira. Acá, ¿cachai? Que está como montado. Está bueno. Entonces... Lo bajas ahí. Y ahí te va a dar mucho más espacio. ¿Ves cómo se ve? Y después de hacer eso... ¡Listo! ¡Es mágico! ¡Qué día, güey! Oye, ¿qué tal la nave? ¿Bajé todo recién corrección? ¡Más dura en esto, güey! Sí, güey. ¡Cáchate! Es un scooter doble suspensión con dos motores de 1000W cada uno. Y mira. ¡Guau! Dale una vuelta si querías. Es súper sensible de acelerador. ¡Woo! La suspect debe recorrer, no sé, 5 o 7 centímetros, pero como es articulada. Se lo va comiendo todo. Para que vean, güey, hasta el nivel que llega ahora. Germán me infla la bicicleta. Aquí me tienen, güey, trabajando como chino. Vamos, Germán. ¿Vamos, qué se puede? ¡Oh, qué peludo! ¡Oh, subió! El manejo más extraño de la historia. El manillar muy arriba. ¡Woo! ¡Oh, esta va, está muy buena onda, güey! No puedo creer que un scooter te lleve por acá. Los que arrendáis no... Acá iríais muertos de susto. A ver cuánto sube. Cibá, blué, blué, blué. ¡Oh, no! ¡Oh, no! si logro levantar la rueda antes de lo que hace un auto ahí antes de los baches pasa muy suavecito ya no vamos a ir al rock garden eso fue una mala broma como subió por ahí tan fuerte esto se está poniendo peligroso la alternativa es esta como driftea que línea hay por acá no, no, esto es una locura las ruedas son de ese tamaño trialeándola, no, no cae nunca he hecho esta línea un scooter no era mi primera preferencia que va a hacerla oh, llego abajo no de ahí, de ahí pero llego abajo oh, no te creo que sube esta la revelación oh, no, escalón esto lo tenéis que pasar haciendo manual ¿a dónde estoy metido con esta? yo esperé que hoy día sea un día tranquilo bueno, para pasear es sumamente fácil te agarrás y el guón pasa oh, el medio regador, loco aquí quería llegar si subes a subida va a ser una locura el lente, la cámara oh, qué onda ¿por qué? ah, le pegó al árbol estaba revisando cuánto me van a retar por darle como caja a la parte de abajo pero mira ese uno que no se nota casi y este otro esta va en maciza ok, pensé en subir pero no pensé en bajar creo que mi única opción razonable no, no hay por aquí pero va a topar no por aquí oh, topó oh, va a topar de nuevo no quiero, no quiero rayarlo entero así que como un scooter está bajando por acá esta va no tiene sentido ¿para qué nos vamos a matar arriba un scooter? oh, ya se, casi se va de punta mejor no mejor no si la rueda es chiquitita mira dónde estoy metido no, en este hoyo cáchate ahí va a quedar no, no no puedo no mis amigos vamos, pasa por arriba de todo esto es impresionante oh, no te creo ay, topó un poquito pero está bajando esta hueá y ni mal estoy con neumático slick eso es pésimo y apaña igual y es bajito pero ay, hable antes de tiempo mire la hueá que está bajando es un salto oh, no, no puede ser ¿quién diseñó este scooter? línea, línea, línea línea, línea, línea va a topar no, no topó ¿por aquí? no, por aquí no va a topar igual oh, esto está buenísimo estas te botan y por aquí tiene que haber alguna línea piola quiero pavimento en el pavimento esta cuestión anda como si fuese bueno como si fuese un auto de fórmula 1 suavecito y con grip acá se va a poner feo de nuevo hay línea no hay línea si hay línea acá acá no creo que haya línea raíz no importa ahí está oh, bajó bueno esas personas deben haber dicho que hace un scooter ahí supiera cómo anda vuela la nave uuuh 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 cheee iba pisteando como un campeón y esta va frena muy fuerte frena muy fuerte hasta con disco chueco es un aperrado este weón me tiene para dentro no tiene que estar dentro yo tengo que seguir grabando acá hasta que se me vaya una ruedita ay hasta que se me vaya una ruedita uuuh 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 jojo uuuh una locura es suavecito para la calle uuuh el túnel del tiempo uuuh 45 uuuh 47 uuuh 49 50 uuuh llega a los 50 facilito y eso que ya le hemos descargado bastante la batería permiso permiso que voy pasando en mis naves esta va es como un moto gp uuuh damelo todo damelo todo uuuh yo me cagaría la risa si es que estoy esperando este ratón de paso con el scooter así uuuh 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 Gracias.